Hola, otra vez estamos en el Planeta Vida. Tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por agua, pero casi todo es salada. En México la cosa es bien difícil, pues la mitad del país es desierto, y en el sureste se concentra la mayoría del agua dulce que tenemos. Para colmo, cada vez somos más, pero la contaminamos tirando basura y productos químicos a los ríos. Y destruimos nuestros bosques, que es donde se fabrica y purifica. En tus manos está el Planeta Vida.